El gobernador del estado agradece mucho nuevamente su instancia y les desea que tengan mucho éxito y cuenten también con que vamos a ayudar de alguna manera para que este evento tenga un mejor desarrollo y cumplimiento de sus objetivos. Vamos a apoyar a la organización como lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a hacer de la mejor manera. Justo y saludables, que sean ustedes muy bien y felicidades y mucho éxito. Y viva la Corte de los Mujeres. Gracias.